Con lo cual el efecto Xavi se ha diluido Para mí Xavi es una mentira ¿Cómo? Para mí Xavi es una mentira ¿Qué tal gambeteros? Aquí en La Gambeta teníamos una gran duda con el Barcelona ¿Qué diablos le dice Xavi a los jugadores para convencerlos de ir al Barça? Es increíble que ningún fichaje se le niega y todos han declarado que Xavi es una parte fundamental de su llegada al Barça Comencemos con la compra más reciente Koundé, ¿quién dejó claro el papel de Xavi? El mister Xavi es una gran parte de mi llegada aquí He hablado varias veces con él A mí me ha ilusionado mucho su discurso También lo hizo con Lewandowski ¿Quién declaró para el diario alemán Bild? Xavi me dijo en Ibiza que me esperaría Tiene un plan para devolver al Barça a la cima y me dijo que trabajaríamos juntos Y esta es la perspectiva de Xavi Todo es convencerles de que seremos competitivos de que tenemos un modelo de juego muy claro donde van a disfrutar no solo el club sino también la ciudad, el equipo Sí, me implico porque soy así porque en cuanto hago una cosa pues doy el 100% si no me quedaría en casa Entonces recapitulemos En primer lugar, sólido proyecto deportivo Segundo, Xavi no promete nada a los jugadores que no les pueda cumplir Tercero, Xavi ha dejado claro que desea tener un estilo de juego ofensivo Y cuarto, Xavi los termina de convencer diciéndoles lo hermosa que es Barcelona tanto para vivir como lo histórico que es el equipo ¿Y ustedes gameteros irían a jugar al Barcelona para Xavi?